Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, son las dos. Ya vamos a empezar entonces. Bien. Primero, antes de empezar con el tema de hoy, quiero, o déjenme ver primero, pero quizás voy a hacer el comentario después cuando ya haya más, más gente para que no haya, para que ya estén todos los que, lo más que puedan y lo escuchen. Pero bueno, entonces, eso es con respecto a la prueba. Simplemente ya sé exactamente cuándo va a estar abierta y cuándo va a cerrar. Bueno, cuándo va a cerrar, ustedes ya lo saben. Cuándo va a estar abierta es lo que voy a comentar, pero lo voy a hacer un poco después, cuando ya estén todos. De momento, pues, vamos a continuar con el tema que está agendado para el día de hoy, que es el método de disección en la resolución, o mejor dicho, en la solución de ecuaciones no lineales. Entonces, para dar un poco de contexto antes de empezar bien en el contenido, nosotros sabemos que podemos resolver perfectamente ecuaciones de este tipo, x cuadrado y menos uno igual a cero, seno de x cuadrado más tres x menos, bueno, más dos igual a cero. Ese tipo de ecuaciones nosotros la podemos llegar a resolver de alguna manera mediante algún método de lo que hemos aprendido. Entonces, aquí, mediante cuadrática, aquí, pues, utilizando yo conocimiento de los ceros de la función seno y luego una cuadrática con la que queda. Y, pues, en sí, también se podrían encontrar soluciones exactas para ecuaciones de grado uno, de grado tres y hasta de grado cuatro. Y, pues, también se podrían encontrar soluciones de manera general, siempre que tengan algún tipo de estructura. Entonces, por ejemplo, este tipo de ecuaciones, x menos uno a la siete, igual a, igual a cero, eso también se puede encontrar todas las soluciones. Y así, hay un montón de ecuaciones que nosotros podemos aplicarle métodos a los cuales nosotros podemos, con los cuales nosotros podemos resolverlas y dar con esas soluciones. Y, pues, en todos estos tres ejemplos son ecuaciones no lineales, porque las lineales son básicamente estas. Las que son de esta forma. Esta tiene una solución sencilla, menos b sobre a, y listo, siempre que van a ser cero. Y, pues, en realidad, resulta que, aunque todas estas ecuaciones se pueden determinar sus soluciones, puede ser que, en algunos casos empieza a ser muy complicado de determinar, como por ejemplo, en, por ejemplo, la ecuación que vamos a resolver hoy, que es esta. Esa ecuación cúbica, pues, tiene, tiene al menos una solución real, eso nosotros lo sabemos del conocimiento de, de, básico de, 110, y, pues, entonces, ¿cuál sería esa solución? Esa solución que quizás sea la única, o quizás sean las tres, pero, ¿cómo poder encontrarla? Entonces, hay métodos para encontrarlo de forma exacta, pero, quizás sean un poco complicados de desarrollar, y aún así, aunque tengamos el, el, el valor exacto, quizás no podemos visualizarlo también. Y, al final de cuentas, el objetivo es que, seguramente nos quede algo irracional, o al menos con una secuencia infinita de decimales, y quizás no somos capaces de, quizás ni siquiera necesitamos escribirlos todos. Quizás, si fuese, si se tratase de un examen, quizás pusiéramos solamente las primeras dos cifras, o las primeras cuatro, o seis, la computadora, la calculadora usa ocho cifras decimales, la computadora puede usar diez y seis, programas más avanzados pueden utilizar treinta y dos, y así. El punto es que siempre tienen una longitud finita. Nos tenemos la cantidad infinita de decimales guardados. Así que, si al final de cuentas no guardamos toda esa infinidad de decimales, ¿para qué realmente conocerlos todos, esos decimales? Entonces, ahí es donde viene el objetivo de estos métodos que vamos a estar viendo, que son métodos iterativos, es decir, que vamos a tener que aplicar una secuencia de pasos, una y otra y otra vez, hasta tal punto que alcancemos una precisión deseada. Es decir, que nuestra solución tenga ciertos parámetros que sean suficientes como para decir, ok, esto me sirve para encontrar o para decir qué es la solución, o para tener una idea de que está muy cerca de la solución. Entonces, hoy vamos a resolver esto de manera numérica mediante este método, que es el primero que vamos a ver, es el método de bisección. Entonces, el problema consiste en lo que les comentaba antes, tenemos una expresión de la forma, f de x igual a cero, y queremos un valor c, que sea el que lo resuelve, o al menos uno de los que puede resolver esa ecuación. Entonces, queremos que ese valor c, sea el cero, o raíz. Estos son los términos, que nosotros, que se suelen utilizar para, cuando este valor c cumple esta ecuación. Decimos que es un cero, o una raíz de la ecuación. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta mediante el método de bisección? Primero, esta función f no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una función continua, en un intervalo cerrado de a a b. Y lo que se quiere, es que ese intervalo, junto con esta función, satisfagan el teorema del valor intermedio. Bueno, de hecho, lo satisfacen desde que es continuo. Pero lo que queremos, es que el cero, sea una situación factible, porque recordemos que, en ese teorema, si teníamos que un extremo era negativo, y el otro es positivo, negativo, entonces, por el teorema del valor intermedio, tenemos asegurado esta intersección aquí, con el eje x. Y por lo tanto, una solución de la ecuación. Entonces, en esencia, lo que estamos pidiendo aquí, es que sea una función continua, para que cumpla el teorema del valor intermedio. Y esta es la otra hipótesis. Bueno, la otra hipótesis que es de utilidad. Y es que, en ambos extremos del intervalo, nuestra, la función que estamos considerando, tenga, imágenes, de diferentes signos. Lo cual se puede resumir, mediante esta expresión. Y es que el producto de las imágenes, sea menor que cero. Si las dos son negativas, este producto va a quedar positivo. Si las dos son positivas, este producto va a quedar positivo. Si una de las dos, es igual a cero, pues no podemos buscar más. Así que, este método de aquí, no es factible, porque en sí ya la encontramos. Entonces, tiene que ser estrictamente menor que cero, para que las imágenes sean, de signos distintos. Entonces, si tenemos eso estardecido, eso es lo que, eso es antes de empezar, vamos a definir tres sucesiones. A sub n, B sub n, y P sub n. y van a estar definidas de la siguiente manera. P sub n va a estar definida en términos de las otras dos, y las a sub n y b sub n se van a ir definiendo, mediante el siguiente procedimiento. Entonces, los primeros términos, el a sub 1 y el b sub 1, coinciden con los extremos del intervalo. en general, los a sub 1, van a ser los términos de la izquierda, en el intervalo, los b sub n, van a ser los de la derecha, y pues, en general, se va a cumplir esta relación, que a sub n, siempre, 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 va a ser menor o igual que p sub n, y esto va a ser menor o igual que b sub n. Entonces, eso siempre se va a cumplir. Entonces, el, vamos a empezar, definiendo que a sub 1 sea el extremo izquierdo, que b sub 1 sea el extremo derecho, y en general, sin importar el n, p sub n va a estar definido de esta forma, que es a sub n, más, b sub n, menos a sub n, entre dos. Ok, o lo que es lo mismo, el punto medio, a sub n, más b sub n, entre dos. Entonces, en esencia, b sub n son el punto medio, el punto medio, del intervalo, a sub n, b sub n. Ahora, para fines de la clase, bueno, para fines prácticos, básicamente, esta forma, escribirlo de esta manera, es suficiente. matemáticamente, representa lo mismo, sin embargo, en aritmética de computadora, es decir, que no tenemos la cantidad infinita de decimales, es posible, que, esto de aquí, nos deje algún problema, básicamente, con los redondeos. y esta expresión de aquí, computacionalmente, dicen los expertos en análisis numérico, no me considero del todo uno, pero los expertos de análisis numérico, dicen que esta expresión, con este término aquí, por fuera de la fracción, es, o está mejor implementado, o es más eficiente a la hora de hacer cálculos. Entonces, cuando ustedes lo programen, o lo utilicen en algún software o algo, esta es la mejor forma de colocarlo, y si lo hacen en calculadora, pues, hacerlo de esta manera, tampoco es tan grave. Entonces, no debería generar ningún tipo de problema, dentro de la clase, pero en ámbitos más profesionales, se recomienda mejor utilizar esta expresión de aquí, la primera. la primera. Entonces, ya sabemos quiénes van a ser todos nuestros P sub n, así que ahora hay que terminar de definir, los A sub n y los B sub n. Entonces, todo va a depender del siguiente procedimiento. Volvamos al caso 1. El A sub 1 es el extremo izquierdo, B sub 1 es el extremo derecho. Luego yo calculo mi P sub 1, que es el punto medio entre esos dos, el punto medio de este intervalo. Entonces, obviamente, si en el punto medio, la función, y yo lo tomo, y lo evalúo en la función, y me da cero, pues, entonces tengo que parar, porque ya encontré mi solución. Ya encontré ese C, en este caso sería P1, que hace que se cumpla esto, y no tendría que seguir. Pero si no, que es lo que suele suceder, pues, vamos a tener dos casos. Primero, puede suceder que tenga el mismo signo de A, de A1, entonces, si tiene el mismo signo de A1, lo que vamos a hacer es que en el A sub 2, el siguiente extremo izquierdo del otro intervalo, va a ser P1. O sea, P1 pasa a ser A sub 2, y B sub 2, se mantiene igual que el anterior, B sub 1. Aquí me falta el 1. Entonces, si tiene el mismo signo de A, este término, entonces, de F de A1, mejor dicho, el A1 se va a modificar, y va a ser el P1, y se va a llamar A2. Y si pasa al revés, es decir, que F de P1, tenga el mismo signo de F de B1, entonces, el que se va a modificar es B1. Es decir, que el extremo izquierdo, el A2, va a seguir siendo el mismo, va a ser A1, y el extremo derecho, B2, va a cambiar por P1. Entonces, ya tenemos A2, y tenemos B2, así que construyo B2, y repito este procedimiento, para obtener A3, B3, y P3, y luego A4, B4, y P4, y así todos. Entonces, este procedimiento, a lo que nos lleva, es que, en sí, vamos generando una sucesión, P sub n, que vamos a probar, en un momento, que esta sucesión converge, a P, que es la solución, de la ecuación. Ahora, para hablar de qué es la solución, de la ecuación, tendríamos que saber que existe, porque si no, estamos aproximando, intentando aproximar algo, que en realidad no existe, lo que nos garantiza, la existencia, es esta primera línea, que les dije aquí, la que nos garantiza, esto, esto es lo que sucede, en esta gráfica, está dado en la primera línea, de aquí, eso nos garantiza, que hay una solución, este es el procedimiento, para ir generándolos, y pues, lo que resta en el camino, es, hacer estas iteraciones, y seguir encontrando, el P sub 4, P sub 5, P sub 6, así hasta, que podamos parar, de alguna manera, y antes de hablar, de cuándo parar, voy a, simplificar un poco más, esta idea, que está aquí, solamente, solamente puesto, en símbolos, lo voy a simplificar, aquí en esta, en esta gráfica, entonces, tenemos nuestra gráfica, de A, esta de aquí, esta es nuestra gráfica, F de, de X, y pues, la cual cumple, que F de A, que está acá abajo, es negativa, por F de B, que es positiva, no es negativa, es decir, son de signos diferentes, entonces, como la función es continua, el término de valor intermedio, me garantiza, la existencia de esta C, o podemos llamarlo P, al final, entonces, nos garantiza, la existencia de este punto, entonces, ¿en qué consiste, el método de bisección? bueno, yo tengo mi intervalo, de A a B, y lo renombro, y ahora digo, A1, A B1, encuentro el punto medio, que lo puse aquí, y está acá, ahora, sucede que, la imagen de P1, está aquí, es negativa, tiene el mismo signo, de la imagen, de A1, entonces, prácticamente, esta mitad de la izquierda, la descarto, y me quedo con la mitad derecha, y pues, mi nuevo intervalo, ahora es, de A2 a B2, pero, ¿quién es este A2? este mismo P1, por eso, lo puse debajo, entonces, este es mi nuevo intervalo, y el de la derecha, se queda igual, mi B2, es exactamente, el mismo B1, ahora repito el procedimiento, encuentro mi P2, y pues, ahora toca repetir, tengo que ver, qué signo tiene, la imagen de P2, entonces, vemos que es, positiva, estaría por aquí, entonces, esto me dice, que el intervalo, o el subintervalo de la derecha, lo voy a descartar, y me voy a quedar, con este otro intervalo, de A3 a B3, donde A3, sigue siendo este A2, que tenía antes, y B3, ahora es, P2, entonces, este va a ser, mi nuevo intervalo de interés, así que, tengo que volver a encontrar, el punto medio, que sería este, B3, encuentro aquí, la, la imagen, para ver si es positiva o negativa, entonces, aquí el procedimiento sería, descartar el intervalo de la derecha, y volver a hacerlo, hacer el procedimiento, entonces, aquí lo que nosotros notamos, es que cada vez, el intervalo se va haciendo más pequeño, y siempre, siempre, en todos los casos, la solución está dentro, entonces, si cada vez se va haciendo, este intervalo más pequeño, y cada vez más, más, más pequeño, y la solución siempre está dentro, va a llegar un punto, en el que este intervalo, va a ser tan pequeño, que, va a ser aproximadamente, la solución, todos los valores, que estén en ese intervalo, súper pequeño, van a ser, muy cercanos, a esta solución, a tal punto, de que, podemos tomar cualquier valor, de ese intervalo pequeño, y decir, bueno, esta es una aproximación, de la solución, entonces, el procedimiento, del método de disección, es básicamente ese, lo que nos toca ahora, es ver, cuándo parar, porque en sí, podemos repetir esto, aquí para en tres, pero puedo seguir, y seguir, y seguir, y a lo mejor, en diez iteraciones, ya la, el ancho de los, lápices, de esta pizarra, ya no va a permitir, hacer ninguna diferencia, pero, yo en sí, podría seguir, si pudiese hacerle un zoom, puedo seguir, y seguir, tanto como, como se pueda, porque al final de cuentas, en un intervalo, pues siempre hay infinitos números, entonces, volvamos a la pregunta, ¿cuándo parar? ¿Cuándo decimos que es suficiente, para parar? Entonces, para detenernos, necesitamos medir, una de esas tres cantidades, la primera, se llama, error absoluto, absoluto, que este, básicamente, se define así, pero, bueno, aquí hay un término, que no hemos declarado, del todo, y es este epsilon, de aquí, aquí necesitamos, una tolerancia, es decir, que tanto vamos a tolerar, que nuestra solución, difiera, de la real, por decirlo así, entonces, a eso le llamamos tolerancia, es simplemente como un margen de error, y decir, mi solución, está en este margen de error, de aquí, puedo decir, mi solución está aquí, con un margen de error, de tanto, entonces, eso es lo que decimos, como tolerancia, entonces, en este caso, le llamé epsilon, normalmente, porque es un número pequeño, y luego, una vez teniendo la tolerancia, defino mi criterio de paro, mi criterio de parada, entonces, uno es el valor absoluto, que es esta cantidad, si al tomar una aproximación, y restarle la anterior, me da menor, que la tolerancia, digo, ahí me detengo, y p sub n, es mi solución, aproximada, ese es un criterio de paro, otro criterio de paro, y que este es el más común, y el que más suelo utilizar, es el de, el error relativo, este es muy parecido, al que acabamos de, escribir, pero, tiene esta diferencia, está dividido, entre p sub n, bueno, la pregunta es, ¿por qué eso? bueno, resulta que, si de repente, los números son muy, muy pequeños, por ejemplo, que, bueno, básicamente, si los números son muy, muy, muy pequeños, y, o tienen una diferencia, muy corta, esto, me va a dar, una aproximación, pero, quizás no es tanta, en cambio, imagínense que, este p sub n, fuese, como 0.0003, por poner un número, y el otro sea, 0.0002, o 0.015 incluso, o 0.05, entonces, esto me va a dar, una tolerancia de, bueno, me va a dar un error, absoluto, de 0.00, 0.0025, entonces, aquí, estaría diciendo, bueno, esto es menor, que, 10 a la menos, 4, 10 a la menos, 3, porque, las primeras tres cifras, son 0, pero, eso es porque, estamos considerando, una diferencia muy pequeña, podemos ser un poquito, más quisquillosos, y si yo divido esto, entre 0.0003, este valor, va a modificarse, y en realidad, nos va a quedar, déjenme ver, 0.0025, entre 0.003, entonces, este es, 0.83, entonces, aquí, ya la diferencia, no parece ser tanta, y es que, respecto a la anterior, aquí, solo medimos la distancia, y aquí medimos, qué tan, grande, es la diferencia, con respecto a la anterior, si aquí, nos queda un número, mayor que uno, estaremos diciendo, que la diferencia, o la distancia, es mayor, incluso, que este número de aquí, entonces, más o menos, para eso sirve, para decir, bueno, este número es pequeño, pero en relación, a lo que yo estoy midiendo, es realmente pequeño, o no, entonces, el error relativo, si me sirve, para medir eso, por eso, es que suele ser, el más utilizado, porque aquí, esto parecía ser pequeño, pero ya relativamente, pues, no lo es tanto, es menor que uno, nada más, entonces, básicamente, esa es la comparación, entre estos dos, y hay otro, otro tipo de criterio, de parada, que no es tan común, tanto así, que no tiene, no le encontré, yo un nombre, en específico, pero que se basa, para este problema, en específico, y es, f de, p sub n, al final de cuentas, queremos que nuestra, que f de nuestra, aproximación, sea cero, pero si lo estamos aproximando, pues entonces, podemos utilizar esto, como criterio de medida, si esto está, lo suficientemente, cerca de cero, entonces, podemos considerarlo, de adentro, como una solución, verdad, eso es básicamente, la lógica, entonces, si esto, en valor absoluto, siempre, porque no sabemos, si va a quedar negativo, o positivo, si esto es menor, que nuestra tolerancia, decimos, que p sub n, va a ser la, la aproximación, de la solución, entonces, son básicamente, estos tres tipos, de criterios de paro, criterio de parada, y el que más se suele utilizar, es el relativo, entonces, bueno, entonces, ahora vamos a analizar, un poquito este método, vamos a analizarlo, en este sentido, qué ventajas tiene, vamos a nombrar, solamente una, una ventaja, y una desventaja, la ventaja, es que, es simple, es sencillo de aplicar, porque básicamente, es sencillo de aplicar, porque básicamente, en sí, lo que vamos haciendo, es solamente, dividiendo en intervalos, y evaluando la función, en diferentes puntos, entonces, es más difícil, que evaluar la función, en un punto, no es, este método, así que no es tan complicado, podemos evaluar, una función, en un punto, ahora, cuál es la desventaja, tarda mucho, en converger, qué significa esto, pues que, tenemos que hacer, un montón de iteraciones, para estar, suficientemente cerca, de una solución, y no detecta, casos especiales, por ejemplo, aquí, pudiesen ustedes, notar, de que P1, estaba considerablemente, cerca de P, pero como no sabemos, quién es P, qué, qué podíamos hacer nosotros, para saber, si estábamos al borde, ya de dar con P, no había forma, matemática, de saberlo, si no, si no lo conociéramos, ni la gráfica, ni nada, entonces, no habría una forma, de cómo saberlo, así que tendríamos, que seguir haciendo, iteraciones, hasta que el intervalo, que me va quedando, es lo suficientemente, pequeño, y eso tarda, toma su, su bastante tiempito, toma bastantes iteraciones, entonces, esa es una desventaja, que tiene, que tarda bastante, en converger, por ejemplo, en promedio, suelen, utilizarse, en mínimo, 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 y eso, con una tolerancia, muy grande, cinco iteraciones, y, y lo normal, es que sea, entre 12, por ahí, con una tolerancia, más o menos, decente, ya con una tolerancia, muy exigente, entonces, probablemente, tuviésemos que hacer, incluso, hasta 20 iteraciones, entonces, esto nos lleva, a la siguiente pregunta, bueno, cómo puedo yo saber, cuántas iteraciones, tengo que hacer, para estar cerca, de una convergencia, porque eso, también se puede analizar, y ahorita lo vamos a ver, porque si, tengo este método, y lo que vamos a ver ahorita, me dice que convergen, 10, en 10 iteraciones, y como es sencillo, de aplicar, a lo mejor conviene, pero ya si, este método, me dice que voy a ocupar, 40 soluciones, perdón, 40 iteraciones, a lo mejor, sería más prudente, buscar otro método, que vamos a irlo viendo, también, en el camino, pero lo prudente, sería entonces, buscar otro método, entonces, vamos a ver, cómo medir, cuántas, iteraciones, necesitamos, entonces, eso está dado, en el siguiente teorema, entonces, vamos a suponer, que f, es una función continua, estamos prácticamente, definiendo el problema, y que f de a, por f de b, es menor que 0, es decir, son de signos diferentes, diferentes, entonces, el método de bisección, genera, una sucesión, no genera 3, pero en general, la que importa, es esta, p sub n, siempre de n igual a 1, hasta infinito, que converge a p, el 0, o la raíz de f, en el intervalo de a, b, donde, p sub n, menos p, que es la solución real, siempre, siempre, es menor o igual que, b menos a, la distancia del intervalo, entre 2, a la n, y esto es para cualquier n, mayor o igual que 1, y de hecho, el argumento, de este teorema, o la razón, por la que este teorema, es cierto, es sencilla, la podemos ilustrar rápidamente, es decir, vamos a establecer, su demostración, y pues, básicamente, se, se limita, a dos expresiones, primero, si yo planteo, b sub n, menos a sub n, esto es la longitud, del intervalo que me queda, en el paso n, porque en cada paso, voy haciendo el intervalo, más pequeño, entonces, b sub n, menos a sub n, sería esa longitud, y resulta que esto es igual, a 1 entre 2, a la n menos 1, por b menos a, ¿por qué? bueno, en sí, ¿cómo se ve afectada, la longitud de los intervalos? como este es el punto medio, en cada iteración, voy, dividiendo en 2, el intervalo, o la longitud del intervalo, entonces, si esto tenía cierta longitud, aquí, ya tiene la mitad, en el paso 2, en la, en el paso 3, tengo un cuarto, del original, en el paso 4, voy a tener un octavo, y así, entonces, van viendo que la potencia, es 1 menos de la iteración, y, y siempre van siendo en potencias de 2, pero, negativas, porque está como fracción, entonces, básicamente, ese es el argumento, de por qué esta igualdad es cierta, entonces, esto es cierto, para cualquier n, incluso, para n igual a 1, aquí quedaría 0, ¿verdad?, en el exponente, entonces, quedaría 1, por b menos a, y me quedaría entonces, b1 menos a 1, es b menos a, lo cual es cierto, porque así lo definimos, entonces, está bien definida, esta ecuación de aquí, y ahora, como p sub n es esto, es el punto medio, entonces, tenemos lo siguiente, y es que la solución, bueno, si la solución, menos la distancia, básicamente, de la solución, a la aproximación p sub n, siempre va a ser menor o igual, que un medio de, bn menos a n, y esto, ¿por qué?, bueno, al final de cuentas, vamos a ver, tenemos nuestro intervalo aquí, y aquí está nuestra solución, y nuestra aproximación, de solución, siempre es el punto medio, del intervalo, así que, bueno, si ustedes se fijan acá, en cada intervalo, que nosotros vamos tomando, que tiene esta longitud, este p sub n, es el punto medio, y ese punto medio, está a la mitad de distancia, o sea, este p sub 1, está a la mitad de distancia, de los dos, este p sub 2, está a la mitad de distancia, de cada uno de estos, y así sucesivamente, y la solución, siempre está en uno, y solamente en uno, de los dos intervalos, o sea, como de los, de los intervalos siguientes, o sea, de los que se quedan, los que se forman, este p, está en el intervalo, de p 1 a b 1, así que la distancia, entre, entre p 1 y p, va a ser menor, que esta, que es la longitud, de este intervalo, porque está ahí, entonces, no sé si me doy a entender, del todo con eso, pero básicamente, que la, la solución exacta, siempre cae, en ese intervalo, en el que nosotros partimos, es decir, la siguiente iteración, va a quedar en ese, en ese, la solución, siempre va a quedar, en ese intervalo, entonces, va a ser menor, igual que, esta distancia de aquí, quizás habría que verlo, con un poco más de detalle, pero solo quería ilustrar la idea, y pues esto de aquí, sustituyendo, lo que hemos visto antes, nos queda como, 1 entre 2 a la n, por b menos a, o de manera simplificada, b menos a, entre 2 a la n, entonces, este teorema, ahí está la idea de, por qué es cierto, y bueno, ahora, esto solamente nos dice, perdón, nos dice algo, con respecto a esto de aquí, pero al final de cuentas, entonces, cómo puedo saber, o cómo me puede servir, este teorema, para saber, cuántas iteraciones, tengo que hacer, bueno, hasta aquí iría el teorema, ahora, entonces, nosotros sabemos que, sabemos, que b menos, bueno, que, que si queremos una, 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 tolerancia a épsilon, entonces, nosotros en realidad, lo que queremos es esto, poder asegurar, que esta resta, que esta resta, es menor que ese épsilon, entonces, que es lo que vamos a hacer, bueno, yo sé, que esta resta, es menor igual que esto, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, es que voy a escoger el n, de manera que, el épsilon, quede por fuera, de esta desigualdad, o sea, que voy a escoger el n, de tal forma, que quede entre estos dos, entonces, y bueno, si voy a escoger el n, de forma que esto se cumpla, entonces voy a despejarlo, porque todo lo demás, ya lo conozco, conozco mi tolerancia a épsilon, conozco b, y conozco a, entonces, si lo despejo, me quedaría, b menos a, entre épsilon, menor que dos a la n, o lo que es lo mismo, dos a la n, mayor que, b menos a, entre épsilon, y luego pues, evaluando en logaritmo base dos, me quedaría n, mayor que, logaritmo base dos, de b menos a, entre épsilon, entonces aquí, como estoy poniéndolo, mayor, de hecho podría ser mayor o igual, tampoco habría mucho problema, pero el caso es que, si queda decimal, si aquí nos queda un decimal, si aquí nos quedara por ejemplo, trece punto dos, entonces, el n que consideraríamos, sería catorce, porque estamos diciendo, que ocupamos más que trece punto dos, entonces, igual esto lo vamos a ilustrar, mejor mañana, con un ejercicio, y, con más, con un par de ejercicios, vamos a ilustrar, todo este método de bisección, y, bueno, yo les, dejo para que, ustedes puedan, por ejemplo, aquí en el libro, está más atrás, está el método de bisección, en forma de algoritmo, así que ustedes, perfectamente, podrían programarlo, en algún lenguaje, que ustedes deseen, que el, el más sencillo de hacer, sería, MATLAB, entonces, ustedes podrían, podrían ustedes, codificarlo ahí, y, obviamente, este, este método se puede hacer a mano, también, con calculador y todo, entonces, y, podrían intentar ustedes, codificarlo, porque al final de cuentas, me parece que eso va a ser parte, de alguno de los proyectos, que, se van a tener que ir presentando, que eso les voy a, dar información, y, en los próximos días, pero si les recomiendo, irlo haciendo, yo por mi parte, igual lo, lo pienso hacer, para ir teniendo, y, teniéndolo de referencia, y, bueno, básicamente, para no hacer, para no hacerles tan oscuras, la idea, también se puede hacer en Excel, y va a quedar algo así, va a quedar una tabla como esta, y, pues, voy a hacerlo, voy a enseñarles, cómo hacerlo así en Excel, porque es mucho más cómodo de hacer, que, que programarlo, y, les voy a enseñar todo esto, todas las fórmulas que utilicé aquí, y todo, para que lo puedan hacer, de manera sencilla, no se ve la tabla, licenciado, ok, 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 perdón, es que pensé que estaba compartiendo toda la pantalla, y, ahorita deberían de estar viendo el libro, verdad, entonces, este es el, el algoritmo que les comentaba, que se lo podrían ustedes, programar, si lo desean, y, y, este sería la tabla, como va a quedar, así en Excel, más o menos de esta manera, y les voy a enseñar todas las fórmulas, que voy aplicando aquí, así de manera rápida, no es nada complejo, básicamente, solo se programa una fila, y se extienden para todas las demás, así que, hacerlo en Excel es súper rápido, así que se lo voy a mostrar también, para que lo tengan de referencia, entonces, este es para un ejemplo que había hecho, que lo vamos a hacer mañana, y con de todo y el detalle, entonces, bueno, vamos a ver, bien, entonces, hasta aquí vamos a quedar la clase de hoy, solamente antes de que vayamos saliendo, voy a comentar con respecto a la pregunta que había quedado pendiente, sobre la prueba, y, y es que va a estar abierto al final, desde mañana, desde el 10, y va a quedar abierto hasta el 13, entonces, ahí ustedes van a poder administrar el tiempo en el que lo van a hacer, recuerden que tienen un máximo de dos intentos, y, y la nota final, es el promedio de las notas en los dos intentos, así que, antes de empezar esa prueba, asegúrense que tengan una conexión de internet estable, obviamente, si pasa algo con el campus, eso se tiene que reconsiderar con, con, conmigo, porque no se va a afectar a usted, porque el campus haya fallado a una determinada, hora en la que usted haya escogido para hacerlo, lo que sí le recomiendo es que si falla el campus, y de preferencia haganlo en una computadora, porque es más sencillo, pero si falla el campus, entonces, le toma una captura de pantalla, y donde muestre ahí que está, de que está caído, con la hora y fecha, ¿verdad? entonces, para tenerlo de respaldo, y poderlo justificar en todo caso, entonces, esas son un par de recomendaciones, que los hago al respecto, y recuerden que esa prueba, viene hasta lo que, hasta lo que hemos visto, hasta ayer, ayer hicimos los ejemplos, pero de hecho, ya lo habíamos visto la semana pasada, que son los, básicamente, los teoremas de, de cálculo, que son los, primeros cuatro que vimos, intermedio, de valor extremo, valor medio, y el de roll, y a ese le añaden, lo de teorema de Taylor, y las, los polinomios de Taylor, junto con lo de la cuota del error, entonces, hasta ahí entra ya lo de la prueba, esto de método, de este método de disección, ya está para, tema exclusivo de examen, entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿Hasta el momento no? Todo claro por ahora. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a, cerrar la sesión por hoy, y pues vamos a continuar mañana, con los ejemplos que les he comentado. Que tengamos un pleno, una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Ok, gracias. Chao. Bye, so long. Gracias, Lee. Chico.